Ya has oído hablar de ello. Seguro que un amigo te ha dicho cosas como pasé de la playa a la montaña en un segundo o fui a pasear a observar aves y comí marisco todo en una misma tarde. Y probablemente hayas leído sobre el tema. Tal vez hayas encontrado algún artículo en una revista que cuenta que aquí encontrarás alguna de las playas más bellas del mundo y que incluso las estrellas de cine lo saben. O lo más probable es que lo hayas visto en la televisión. Habrás visto un programa en algún canal internacional sobre la cultura, las tradiciones y la historia del lugar votado como el mejor destino de golf del mundo. Puede que lo hayas visto en Internet. Quizá te hayas topado con páginas web en las que se dice que aquí el verano dura todo el año y que puedes practicar casi todos los deportes, incluso los acuáticos, en cualquier momento. O quizá en un panfleto. En él habrás descubierto las múltiples razones para celebrar reuniones de negocios en este rincón de Europa. Hoteles de cinco estrellas, vuelos muy frecuentes e innumerables actividades de ocio, por mencionar solo unas cuantas. Y eso si no has estado ya aquí y lo has experimentado por ti mismo. Probablemente hayas vivido el Algarve a través de los ojos y las manos de mucha gente, pero no hayas escuchado a quienes conocen todos los secretos. A quienes viven aquí. Yes, I'm the one who knows the secret. I'm the one supposed to keep it. I won't resist when asked about it. I won't shout it, I'll shout it. I won't expect me to be discreet. I won't hide it when we meet. You put your hand out the window of the car and you touch a golf course. And, of course, when it's cold in Europe, it's warm in Algarve. Existem muitas praias por descobrir. Existem praias desertas. Existem sítios magníficos. A melhor coisa é ir à descoberta. Aventurarem-se sem medo. Y van a tener grandes revelaciones. Para vivir la historia de Adán y Eve, seguramente tiene que ser una praia de sagres. Porque es la única que estoy a ver en pleno siglo XXI. Ser posible vivir la historia de Adán y Eve, independientemente de los sexos, y hasta dispensando la folhilla. Porque, de facto, es ahí que mora el pecado original. Puedes viajar a la costa del norte de aquí, al río Guarayama. Y luego tienes la oportunidad de viajar al río. Puedes viajar la noche allí con el pecado, moar y luego puedes volver a la vuelta. Uno de los segredos que yo gustaba de partilhar son las cascatas de Barbolote por la belleza y la autenticidad del sitio. Hay lugares aquí muy bonitos para visitar. Sobretodo muy silenciosos, muy calminos. Están ya fuera del tiempo. Destacaría, sin duda, el Teatro Leptas. Fue, inicialmente, un convento jesuíta, hasta el siglo XVII, y que, en la primera mitad del siglo XIX, fue transformado en un magnífico teatro. El pecado del Inferno es, sin duda, un lugar extremadamente interesante para poder llevar los hijos y hacer un piquenique. Si alguien viesse al Algarve apenas con un día para ficar, yo recomendaría que fizesse una reserva con más seis días. ¡Gracias! 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 Algarve, el secreto más famoso de Europa.